La cinta Acorazado, escrita y dirigida por Álvaro Curiel y protagonizada por Silberio Palacios, inaugura según su autor un nuevo género. El Acorazado inaugura un género que se llama la falsa comedia, es decir, yo le vendía a todo el mundo que iba a hacer una comedia y eso era una mentira. Yo conseguía adeptos y socios y dinero diciéndoles que era una comedia, pero luego la película a la mitad cambia y se convierte en la película que yo quería hacer que era un drama. Entonces por eso es un nuevo género que se llama falsa comedia. Yo no atino a saber de repente hasta dónde sí es humor negro y hasta dónde de repente es algo más negro que ese humor. Lo único que tienes que hacer es agarrar una pinche balsa y llegar de noche a los callos en la Florida. El Acorazado se trata de un mexicano que quiere cambiar su vida y a diferencia de todo lo que han hecho todos sus connacionales que es irse a Estados Unidos y brincar el muro y sufrir lo que significa ser un indocumentado en un país por el resto de tus días. Intenta irse por mar en una balsa a Miami. Nada más el problema que tienes es que después de una tormenta y una serie de problemas se acaba en Cuba. El personaje principal se llama Silverio Palacios y lo interpreta Silverio Palacios. Vengo huyendo del capitalismo. Pues mira, lo fácil fue filmar en Cuba, lo difícil fue llegar a filmar en Cuba. Realmente fuimos maravillosamente acogidos. Veían en nosotros como un deseo, como un hambre de querer hacer algo verdaderamente digno. En Cuba prácticamente no hay Volkswagen, pero México es la representación nacional del tercer mundo. O sea, para mí, tener esa imagen del bocho flotando a la deriva es como América Latina, toda la aspiración materializada en una imagen. Es México, México es ese bocho flotador que sirve de cocina, de resguardo y luego de negocio, porque cuando llega a Cuba lo vuelven a echar a andar, como diciendo, bueno, manito, ya lo trajiste, pues ahora lo volvemos a echar. Oye, compañero, esta cosa no está hecha para correr así, no puede romper un hueso. No te preocupes, carnal, esta cosa está bien chida. Va a haber una película que no puede ver en las otras 12 salas, porque los gringos no la pueden hacer, por mil razones. La primera es porque no les interesa, la segunda es porque no tienen idea de lo que pasa en este país. ¿Y qué le dieron? Trabajo, casa, comida. Cuba es ahora tu casa. Se estrena el viernes 9 de diciembre, o sea que ya prácticamente, va a estar más o menos en, no en tantas salas como Batman, un poquito menos de salas que en Batman. Entonces yo les recomiendo que antes de que recurran a la piratería, que por favor no lo hagan, traten de ir a verla al cine en el poco tiempo que las películas mexicanas tienen acceso a las salas. Y pues por favor véanla, y no quiero hacer este discurso lastimero del cine mexicano de que nos apoyen, no nos apoyen nada, vayan a gastar su dinero y como una rendición de cuentas vayan a ver en qué me gasté su dinero. ¡No lo voy a repraudar compañero! ¡No lo voy a repraudar! Acorazados estrenes de 9 de diciembre en salas comerciales. Chico, te la vas a bajar bomba.